Hola niños, ¿cómo están hoy? Pues hoy vamos a tener una lección de la Biblia otra vez y una lección pequeña de ciencia también. Pues cuando vi estas dos monedas que recibí, pensé en una lección en la Biblia. Pues voy a ponerlos en el tazoncito de jugo de limón mientras hablamos de la lección de la Biblia. Pues esta lección está en el capítulo 19 de Lucas en el Nuevo Testamento. Y había un hombre que se llama Zaqueo y era bajo de estatura. Y un día oyó que Jesús iba a venir a su pueblo. ¡Oh! Él tenía tantas ganas de verlo, pero como he dicho, estaba bajo de estatura. Y trató de verlo a puntillas, pero con la muchedumbre todavía no. Pues él decidió subir a un árbol para verlo. Pues mientras Jesús andaba por el pueblo, paró y miró arriba y dijo, ¡Zaqueo! Voy a estar en tu casa hoy. ¡Bájate! Pues lo hizo, y Jesús pasó el día con él. Pues después de esto, mira lo que Zaqueo dijo. Dijo al Señor, a Jesús, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, alguien se lo devuelvo cuadruplicado. Pues, ¿por qué dijo esto? Porque él era un ladrón. Él colectaba los impuestos y tomaba más de lo que el gobierno dijo que debe. Por eso, parte para el gobierno, parte para mí. Parte, parte. Pues, es la razón que pensé en él con las monedas, ¿no? Pues, después de decir eso, Jesús dijo, Hoy ha venido salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues, su vida estaba lleno de pecado. Pecado es algo que pensamos, decimos o hacemos que no agrada a Dios. Pues, robando a la gente es un pecado. Y entonces, hace que nuestros corazones están sucios, no están limpios. Pues, con Jesús, él tenía otra, una reacción con Jesús después de hablar con él. Y vamos a ver con las monedas que el jugo de limón hace una reacción también. Si agitamos las monedas y mirarlas ahora, ha agitado parte de la suciedad de las monedas. Puede verlo aquí que ya está más limpio. Jesús puede entrar, pues, él puede cambiar tu vida totalmente y haz tu corazón limpio totalmente. Pero es un proceso. Si has creído en Jesús, aunque sí estás limpio de corazón después de confiar en él, todavía hay que combatir contra el pecado. Pero, con Jesús, tu corazón puede ser así como esta moneda. Si no has creído en Jesús, debes saber que él puede limpiarte del pecado. Porque con pecado estás como estas monedas. ¿Y quieres tener un corazón limpio? Pues, si quieren saber más, nuestra información está abajo y puede escribirnos. Muchas gracias. Hasta luego.